todas las loterías dominicanas gracias por visitar nuestro canal no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones resultados de hoy Angela Lauter en primera 65 en segunda 66 y en tercera 93 la cuarteta 85 62 94 08 y y y y y y y y y Gracias por ver el video.